Otro programa, otro invitado extraordinario y alguien además que conozco, al menos en lo virtual desde hace muchísimos años, Juan Carlos Bermejo, empresario y economista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches, Jordi. Un placer estar contigo. ¿Tú crees que España como país está en guerra? Pues yo creo que está en preguerra. Está en preguerra, porque se ha posicionado claramente en uno de los bandos. Entonces, si la escalada va a mayores, pues España se verá arrastrada, sin ninguna duda. ¿Tú crees? ¿En el bando equivocado? Puede ser. ¿Tú crees que España debería enviar más armamento? Ya se habla, creo que al final la cifra de tanques que se van a enviar son seis, que están en un rango más o menos medio de los países que están enviando material. Porque enviar un tanque, chicos, ya hemos hablado del impacto que tienen con gente como Lucas Martín. Dejar a una unidad sin tanques es cargarte la unidad probablemente por seis años de un ejército. Entonces, es mucho más allá de enviar el objeto en sí. Es lo que dejas sin en el país en concreto. Por eso que haya tantas reticencias de muchos países. Los griegos no van a enviar, o hasta ahora no han dicho que van a enviar ningún tanque. Ya no, digamos, ni los turcos, por los problemas que tienen ambos. ¿Pero tú eres partidario de que España envíe más armamento? Bueno, yo enviaría armamento si me lo pagan. Y si lo que ese armamento, digamos, va a ayudar es a una causa legítima. Yo creo que ese es el elemento clave. Pero lo que no haría es deshacerme de lo que yo tengo para mi despensa para dárselo a otro. Eso no lo haría nunca. ¿Tú crees que la Unión Europea, como conjunto de países, digamos que se habla de que es, al final, una unión más económica que política, ya no digamos militar, ¿pero tú crees que debería aceptar en el club, como ha pedido Zelensky, que entre por la vía rápida? ¿Tú crees que Ucrania debería entrar por la vía rápida en este club de la Unión Europea? No. No. ¿No por qué? No, porque, para empezar, Ucrania no es una democracia. Perdón, has dicho Ucrania, no es una democracia. No, no es una democracia. Ucrania no es una democracia. Es un país que reúne, digamos, condiciones pseudoemergentes, podíamos decirlo de alguna manera, pero que a día de hoy está muy corrompido. Es un país corrompido totalmente. Inmenso, pero corrompido. Y entonces no cumple con los criterios que deberían, digamos, integrarse en un espacio común. Fíjate, estamos hablando de que no haya frontera, de libre circulación de personas, de mercadería, de monedas. O sea, es que eso es un disparate. O sea, Ucrania no puede, pero tiene frontera a la OTAN. O, perdón, a la Unión Europea. A la Unión Europea, porque es que no tiene ningún sentido. Aparte de que para ellos incluso sería perjudicial, me refiero para los ciudadanos, porque estaríamos poniendo, metiendo en el club a alguien que no puede ni siquiera ponerse el smoking, porque no lo tiene. O sea, es que es absurdo. Es más, cuando... Fíjate lo que sufrimos los países del sur, ¿no? Algunos, cuando entramos. Y las consecuencias que ha tenido todo eso, ¿no? Pues imagínate tú un país inmensamente pobre y corrompido como Ucrania. Nada, eso es un disparate. Y la otra petición de Zelensky que afectaría a España en el sentido de que los países de esta organización tienen derecho de veto, Zelensky ha pedido la entrada, también por la vía rápida, en la OTAN. Aquí, en cualquier país, como por ejemplo España, igual que Turquía está vetando en estos momentos la entrada a Suecia, están negociando por el tema kurdo, y se ha negado por ahora que entre Suecia, supongo que lo resolverán. Pero, ¿tú eres partidario de que España acepte la entrada de Ucrania en la OTAN? No. No, porque Ucrania no forma parte del espíritu de lo que se pretende defender en un entorno del Atlántico Norte. Ya, en su día, no lo representó Turquía y estuvo a punto de suponer la Tercera Guerra Mundial. Muchos no habíamos nacido aún, estábamos casi que así. Pero es que Ucrania no necesita ser aliado de la OTAN. Ucrania lo que necesita es desarrollarse como país, poco a poco, y comercializar con sus vecinos, que somos los europeos, y con sus hermanos, que son los rusos, porque es que son hermanos. Precisamente, el que CEDEGI y toda esta organización corrompida que copa Ucrania quisiera entrar en la OTAN, no se sabe muy bien, siguiendo qué intereses, probablemente no la de sus ciudadanos, es lo que ha provocado la agresión rusa. Que, digamos, muchos podemos pensar que Rusia no tenía que haber invadido un país de forma como lo hizo, pero también es verdad que CEDEGI y sus atláteres provocaron que esa situación se produjera. Yo, mira Jordi, yo soy de Entrevías, que es un barrio de Vallecas, de un barrio muy humilde de Madrid, y yo me crié ahí, viví ahí 30 años, he vivido en la más absoluta de las miserias, y en un entorno de lo más poco recomendable que puedas imaginar, y eso pues me ha enseñado también muchas cosas. Y allí había un poblado, muy cerquita de nuestra casa, que le llamábamos la Celsa, porque era la antigua fábrica de cerámica, y allí se había asentado un poblado chabolista donde se traficaba con droga. Y entonces, claro, yo le podía decir a cualquier ciudadano, ¿puede usted pasearse por la Celsa? ¿Por la noche? Sí, claro, usted es ciudadano de Madrid, usted puede pasearse ahí. ¿Por qué no? Usted tiene derecho a pasearse por ahí. Pero las probabilidades de que no salieras bien parado después del paseo eran muy altas. ¿Estoy con esto justificando la invasión rusa? No. Pero quien haya, no sé, leído un poco de diplomacia, ya no digo mucho, simplemente algunos libros de diplomacia básica, pues sabe que muchas veces los países, las personas, y no digamos ya los países, pues tenemos que envainárnosla un poquito, ¿no? Si queremos ver por la prosperidad de nuestros ciudadanos, ¿por qué? Sí, Putin puede ser una persona poco recomendable para ellos, pero Putin, como todos, tiene fecha de caducidad, ¿no? Todos tenemos fecha de caducidad, y lo que hoy podría ser una grave amenaza para alguien en Ucrania, bueno, podría serlo y tal, y por eso querían entrar en la OTAN, pues a lo mejor dentro de 5 o 10 años esa amenaza no es tal, ¿no? Porque hay otras personas gobernando, o vete a saber qué follón interno hay en Rusia, que no tienen tiempo de distraerse con otras historias, e incluso a lo mejor Ucrania puede ser clave en ayudar a que eso se solucione. La historia, pues que a yo me gusta mucho la historia, leo yo toda la biblioteca que tengo aquí enfrente, todo el libro de historia, y sé, porque he leído mucho, que la vida de los países es muy diversa, y en este caso yo creo que Ucrania se equivocó al insistir en querer ser miembro de unos clubes, que además tampoco los miembros de esos clubes los quieren a ellos. Realmente, si alguien en Ucrania se ha pensado que los alemanes o los franceses quieren tenerlos de socios en la Unión Europea, que se lo vayan quitando de la cabeza porque no los quieren. Y la guerra de Ucrania ha tenido, aparte de una cuestión, digamos, política, militar, ha tenido una intersección verdaderamente terrible en lo económico por el completo, digamos, desastre, bomba nuclear que representó en el sistema energético, especialmente del gas. Eso elevó la inflación en algunos países. Si hablamos de España, bueno, es una broma al lado de lo que ha pasado en otras naciones, donde la inflación se ha ido algún trimestre al 20%. Hemos visto, además, cómo se ha sustituido buena parte del gas. No todo, porque además hay que decir que los rusos han ganado más dinero este año por la venda de combustibles fósiles que lo que habían ganado el año anterior, en 2022 que en 2021, porque se incrementaron los precios. Pero sí que es verdad que se ha empezado a comprar mucho más gas licuado y sí que es cierto, además, que vimos un evento por el que luego te preguntaré. ¿Tú qué consideras o cómo consideras que va a resolver Europa, y en especial España, el problema energético que es clave para la competitividad de los países? Porque si tú tienes energía cara, vas a tener productos caros, especialmente industriales, muchísimo más que si suben los sueldos un 5% a los trabajadores. Y además, si no tienes energía, es que el coche no puede salir de la fábrica. Entonces, ¿cómo ves el problema del gas, el problema del suministro para Europa? Bueno, pues yo te diría que ahora mismo no veo un problema. Porque, paradójicamente, aún con la destrucción de los Nord Stream, que luego si quieres comentamos... Luego te preguntaré por ello, por cierto. Sí, pues, bueno, resulta que sí que hay, sí que hay energía de sobra en el mundo, como para apañarnos, ¿no? Incluso hasta nos sobra, nos sobra. O sea, se ha almacenado tal cantidad de gas, se ha almacenado tal cantidad de gas, que hoy el precio del gas, vamos, los índices que replican el precio del gas es que están por los suelos, y estamos en pleno invierno. Yo, vamos, que les invito a que vean los espectadores. Hay una ETF que replica el precio del gas. Bueno, y si además sube o baja, lo duplica la pérdida o la ganancia, que son las Ultra Bloomberg ProShares Natural Gas. Echenle un vistazo a cómo está hoy, creo que estarán 6 dólares. Pero es que hace 6 meses estaba a ciento y pico dólares. Es que eso ya te dice todo, ¿no? Es decir, ahora mismo nadie está comprando gas, prácticamente, nadie. Esto es algo positivo también para la inflación, porque se supone, y digo se supone, que los bienes que se están fabricando ahora lo has puesto ahí. Ahí te he colocado el precio, el precio del gas en Europa. Fíjate que ha vuelto no a la normalidad, porque seguimos más o menos por encima del doble, pero ni de casualidad de esos cuatro picos incrementales que hubo, que fueron absolutamente enloquecidos, absolutamente enloquecidos, y sigue cayendo, por cierto. Entonces, te decía que ahora mismo los bienes que se están fabricando, y digo, teóricamente, pues están costando más baratos, porque el precio de la energía es menor, y por lo tanto a los que fabrican esos bienes les está costando más barato, y se supone que cuando se vayan vaciando los stocks de los que se fabricaron en esos picos, pues entonces los productos volverán a ser más baratos, y probablemente la inflación baje, o incluso pudiéramos ver hasta deflación, ¿por qué no?, dentro de unos meses. Eso sería, yo creo, lo lógico. Si no vemos eso, es porque alguien está haciendo trampa por ahí. ¿Alguien está haciendo trampa? ¿Qué quieres decir? Pues, por ejemplo, antes decías tú, ¿cómo es posible que los precios en los supermercados estén tan caros, y cada día más caros? Porque es que es acojonante, o sea, tú vas a hacer la compra y ves unas cosas descomunales. El dato que nos ofrece el INE, esto del cinco y pico de inflación, eso es mentira, eso no se lo cree nadie. O sea, están manipulando claramente el dato. Yo, personalmente, creo que nuestro, desde que se cambió a la dirección del INE, que fue antes del verano, de repente todas las cifras de contabilidad nacional empezaron a mejorar. El PIB empezó a mejorar, la inflación empezó a moderarse, yo es que eso no me lo creo. O sea, yo no me creo que España sea el país que menos inflación tiene de toda Europa, eso no me lo creo. No me lo creo. ¿Y quieres que te diga? Igual que no me creo que hayamos crecido el, bueno, es que dicen, no, hemos crecido el 5,5, no, no, perdón, hemos crecido el 2,7 interanual, es que luego te presentan el dato de la media y no sé qué. Claro, claro. Hemos crecido el 2,7. Pero eso sí hacemos que nos creemos lo de diciembre, porque vamos a ver, en la nota del INE, y ahora me meto ya en esto, el cuarto trimestre, el 22, dice que no han tenido en cuenta el mes de diciembre, Jordi, para calcular el PIB. No tenían datos suficientes. El mes de diciembre, todo el mundo sabe, bueno, los economistas de pupitre, no sé, los que estamos en la trinchera, sí, sabemos que es el de los meses más importantes del año. Es cuando más se factura, porque se cierran los presupuestos, se ejecuta al final de los presupuestos, es cuando la gente se gasta el dinero para que el año siguiente no se lo quiten. Las administraciones públicas también, solo cuando ejecutan los presupuestos, porque van siempre con el culo. Y me está diciendo el INE que no han tenido en cuenta el mes de diciembre porque no tenían datos. Pues hombre, si no has tenido en cuenta el mes de diciembre que es el más importante de los tres, pues ya me contarás a mí qué dato es ese. Con lo cual, ¿van a revisarlo? Pues no lo sé. Porque yo te digo que yo creo que están en modo manipulación. Están otra vez en modo manipulación porque, bueno, ahora no hay prima de riesgo porque la prima de riesgo está muy alta en Alemania y en España, con lo cual ahora nadie habla de la prima de riesgo, pero la deuda ya se está empezando a pagar muy cara. Las letras al tres y pico, los bonos al tres y pico y todo esto, claro, pues si tú, digamos, presentas unos datos de inflación y de crecimiento peores, pues entonces la deuda te va a costar más dinero, más caro, colocarla. Y es de lo que está viviendo el gobierno, de colocar deuda, para mí. que Sánchez ha incrementado la deuda en más de 300.000 millones. Esto es un tema muy grave, ¿no? Es decir, él presume, fíjate, presume de gran recaudación, recaudación récord de la agencia tributaria. Pero, ¿y de qué nos sirve? Si no somos capaces de amortizar deuda, al contrario, cada vez emitimos más deuda, pues el día que el efecto inflacionario se relaje, que lo hará, porque al final los tipos de interés harán que la gente deje de consumir, eso va a provocar recesión. Es que no queda otra. Si tú quieres cargarte esta inflación, lamentablemente, no queda otra que deprimir la demanda. ¿Cómo? Elevando el precio del dinero. Y es lo que está ya ocurriendo. Claro, tú... Espera, perdón, perdón, perdón que te interrumpa por esto que dices es muy importante y quiero que le quede claro a la audiencia porque además hay mucha gente conectada viendo el programa ahora. Estás diciendo que como ha habido un incremento de la inflación y eso ha hecho recaudar más porque, bueno, es un hecho simple. Si algo que vale 100 tú le pones un impuesto del 20% recaudas 20. Pero si ese impuesto del 20% lo que valía 100 ahora vale 200 como sigue siendo el 20% ahora recaudas 40. En el fondo has subido los impuestos y haces incrementas también la bola de la inflación porque se habla mucho de desflactar etc. Ahora vamos a entrar en un entorno en el que si quieres frenar esa alza de precios que como has dicho anteriormente yo tampoco me creo que sea al 5% ni nadie que haya ido a llenar el carro a la compra se crea que es del 5% lo de los coches chicos, lo de los coches yo que he tenido que mirar coches lo de los coches es una locura porque quien piense que son las natillas del Mercadona o el Hummus como empecéis a mirar precios de coches es de verdad demencial lo que ha pasado en el último año año y medio entonces si se quiere deprimir la demanda lo que tienes que hacer es oye que la gente no puede gastar ¿cómo no puede gastar? oye pues a lo mejor si tiene que pedir un préstamo pues lo tiene que pagar más caro el precio del dinero sube a lo mejor tiene menos renta disponible porque es que señores pagaban 200 euros de hipoteca ahora pagan 300 y se frena esa bola ¿tú crees que se va? pero claro eso sería un parón económico ¿no? en el fondo le estás echando estás tirando las bridas del caballo y le estás frenando ¿vamos a una recesión? sí lamentablemente es la única la única vía porque mira están encareciendo el precio del dinero para adquirirlo pero no están remunerando el dinero que eso podría compensar ¿no? para que la demanda no cayera tanto claro si tú si tú pides dinero y te cuesta mucho más caro o lo que ya has pedido te cuesta mucho más caro estás jodido compras menos si compras menos hay menos menos demanda por lo tanto menos producto en el mercado por lo tanto el precio tiene que bajar pero además en paralelo al que tiene ahorro no le pagas nada por lo tanto sigue empobreciéndose porque la inflación deteriora su ahorro pero no se lo compensan con un depósito con una remuneración de depósito por lo tanto deprimes totalmente la demanda y eso al final es recesión es caída de la riqueza caída de la economía desempleo destrucción de empresas etcétera pero lamentablemente Jordi es que tienen tienen que morir dentro del sentido de la palabra muchos muchas personas y empresas para que podamos estabilizar esta situación inflacionaria es así de triste ¿y quién sobrevivirá? pues como siempre los que se metan en menos líos y tengan las espaldas mejor cubiertas los que estén jodidos y van a ir al día y no tengan una estabilidad laboral pues son carne de cañón lamentablemente eso es y ahora te quiero preguntar por algo que has nombrado porque todo esto una buena causa del incremento de la inflación yo creo que no es la única pero una una parte de ello es lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania hemos visto un auténtico sabotaje esto es un hecho podríamos discutir quién ha sido el que ha realizado ese sabotaje hay un famosísimo periodista como Seymour Hersh que ha escrito un bueno un famoso artículo afirmando que la destrucción fue causa de Estados Unidos ayudado por Noruega para evitar que Alemania pudiera cejar en su ayuda a Ucrania pues claro es que hay gente que ni siquiera se ha leído el artículo y dice no es que esto provocó la guerra bueno no es que la destrucción fue seis meses después de empezar la guerra pero bueno seis o siete meses después ¿tú qué piensas de la destrucción del Nord Stream y de si de verdad lo que se buscaba si crees personalmente que ha sido Estados Unidos como dice este periodista y si crees además que esto va a afectar al sistema energético de la mitad de Europa bueno yo no tengo ninguna duda de que ha sido Estados Unidos no tengo ninguna duda porque además ya lo dijo Biden acabaremos con el Nord Stream quien va a dudar de la palabra del presidente si lo ha dicho pues es que evidentemente es más no ha negado que no lo haya hecho y y además no es que joder siendo objetivo es que no encuentro ningún actor que fuera que estuviera interesado en hacer eso además en una zona que es que es de las más vigiladas del planeta a día de hoy o sea quiero decir que es que es un disparate pensar que ahí se ha podido colar no sé un mercenario ruso o chino o india es que es absurdo ahí solamente eso lo han tenido que hacer alguien que no ha que ha pasado desapercibido porque era alguien conocido y punto y con la colaboración de de los servicios de inteligencia de los países de esa zona vamos no tengo ninguna duda Alemania en este caso ha hecho un papel muy lamentable ¿no? porque han destruido una infraestructura suya y se ha callado como como una puta entonces bueno ¿qué debería haber hecho? ¿qué podía hacer Alemania? asumiendo que hubiera sido Estados Unidos ¿qué podría hacer Alemania? bueno yo creo que podría haber hecho lo que hizo en su día por ejemplo Merkel cuando descubrió que Obama había ordenado hinchar su teléfono decirle que que eso no que así no se trata a un aliado y convocar al resto de la Unión Europea para apoyarle porque ha sido claramente agredido es que eso es una agresión a un socio a un miembro de la Unión Europea y no hablamos ya de la OTAN porque es que lo que ha hecho Estados Unidos básicamente es como si ahora mismo el resto de los miembros de la OTAN tuviéramos que responder contra ellos que eso sería un poco un disparate pero realmente ha sido una agresión a un socio que los quiera ver haya cada cual Estados Unidos ha destruido esos gasoductos para impedir que en el futuro Rusia y Europa intercambien gas punto si es que lo ha hecho por eso y además eso iba en interés de la industria americana del freaky que estaba hundida estaba quebrada desde hace años por las inmensas deudas que acumularon y quiebras de la crisis financiera y que ahora con todo esto pues la ha rescatado y ha colocado el gas licuado por todas las partes y ha salvado a esas industrias que en su día estaban quebradas y para eso pues bueno es que tiene esa lógica y es aplastante además y para cerrar este tema de la guerra me gustaría hacer una última pregunta sobre cómo ves el futuro de la misma tú cómo crees que va a acabar el conflicto aquí hay muchísimas opiniones hay gente que considera que Rusia va a ser completamente derrotada va a ser expulsada de cada kilómetro de Ucrania hay gente que considera que se va a quedar un estatus quo similar al actual hay incluso algunos que consideran que va a haber más movilizaciones en Rusia y que avanzarán ¿cuál es tu opinión respecto a cómo va a acabar este conflicto y cómo va a impactar a Europa? ¿cómo va a acabar esto? Pues bueno yo lo que sí que tengo la certeza es y que además porque la historia me lo dice es que Rusia jamás va a ser derrotada jamás jamás a no ser que se derrote ya a sí misma que esa sería la única posibilidad de que Rusia fuera derrotada si se derrota a sí misma pero no va a haber un extranjero digamos un tercero que vaya a derrotar a Rusia jamás porque nunca lo ha habido ni lo habrá sobrevivió a los Khan ni menos que a los Khan sobrevivió a Napoleón sobrevivió a los nazis pues hombre no parece lógico que vaya a ser derrotada en Ucrania podrá dilatar la guerra en los años que haga falta yo no veo perdedora a Rusia nunca la vería perdedora en este conflicto un conflicto que además yo creo del que ahora mismo está saliendo claramente beneficiada en esta situación de enquistamiento que hay yo no sé cuando habrá elecciones otra vez en Ucrania no sé cuánto le queda de mandato a a Zelensky quizás ese puede ser un punto de inflexión que a lo mejor los ciudadanos de Ucrania decidan cambiar al mandatario y ese nuevo mandatario pues iniciar otro tipo de de estrategia en lo que se refiere a la guerra ¿cuánto va a durar? no lo sé si tú tuvieras un cargo en un ministerio español o en la misma Unión Europea y tuvieras que formar parte de una comisión que tuviera que entrar en negociaciones con Ucrania para acabar con el conflicto negociaciones tripartitas ¿tú cómo crees que debería acabar esta guerra? no hablo de cómo va a acabar sino cómo crees que debería acabar la negociación porque esto para muchos va a acabar en una mesa de negociación ¿cuál debería ser la actitud de Europa y España con Ucrania? ¿prometerle algún tipo de entrada sino en la Unión Europea en una organización especial creada ex profeso un tratado comercial dejar que simplemente tenga una unión distinta con Rusia ¿cuál es la solución para ti? Yo con Ucrania si yo fuera un mandatario me has dicho español Si fueras Borrell ahí en la Unión Europea llegando a negociar Bueno vamos a ver yo si fuera Borrell o si fuera un ministro de asuntos exteriores en España ¿no? Yo no iría más allá del conflicto bueno o sea yo no iría más allá de la solidaridad humana del conflicto es decir ayudar ¿no? para que la gente pues no se muera de hambre ¿no? pueda tener pueda protegerse del frío pero yo dejaría que el conflicto se solucionara se autosolucionara ¿no? en la región o sea yo no intercedería porque además es que a mí yo personalmente tengo la sensación de que tampoco a nosotros nos afecta tanto esto ahora mismo o sea no es un sitio donde tengamos que meternos más allá de una labor humanitaria yo creo que el problema lo tienen que resolver entre los rusos y los ucranianos nosotros no somos nadie para para decirles a ellos lo que tienen que hacer que lo resuelvan ellos si nos piden ayuda pues bueno comida ropa enseres medicinas sí eso sí armas si me las compran se las puedo dar igual que si me las compra Rusia ¿por qué no? pero pero no iría más allá no creo que no creo que Ucrania sea un elemento que ahora mismo insisto esté afectándonos en concreto a España no lo creo tú has sido tú has sido alguien que intentó cambiar la política desde dentro intentó convertirte en candidato para la comunidad autónoma de Madrid por Ciudadanos corríjame si me equivoco si he dicho algo que no es cierto ¿hay democracia dentro de los partidos? bueno yo solo conozco uno que es Ciudadanos que me afilé en el año 2015 ahora va a ser ocho años y desde luego tengo que decir que en el mío realmente la democracia es una pantomima es decir es una coartada lo visten de democracia los estatutos de los partidos las comisiones que garantizan los derechos de los afiliados las primarias para elegir a los representantes todo eso es una coartada realmente el aparato lo maneja todo lo decide todo y al final es el que acaba llevando al partido al éxito o a la ruina en este caso el nuestro a la ruina yo ya me enfrenté a Rivera en las primarias del año 17 para dirigir el partido y porque yo opiné en ese momento que Rivera digamos estaba traicionando la esencia del movimiento ciudadano convirtiéndolo en una comparsa liberal progresista y desgraciadamente pues no me equivoqué después es cierto que me presenté también a las primarias para la comunidad de Madrid el aparato me aplastó me me hicieron bueno hubo un fraude electoral que además tuve que llevar a los tribunales los tribunales admitieron a trámite la denuncia por las graves deficiencias e indicios que había de pucherazo pero bueno la justicia digamos es lenta y al final pues dos años después el ciudadano desapareció de la asamblea de Madrid por méritos propios y yo pues bueno digamos que decidimos tanto la nueva dirección de ciudadanos como yo decidimos decirle al juez que llegábamos a un acuerdo y que no seguíamos adelante con este asunto me gustaría parar ahí un poco el reloj porque yo pregunté a una persona que sabe muchísimo más de política de lo que yo sé y tú hiciste una campaña muy intensa llegaste a estar en medios de radio relativamente grandes y a mí me comentaba Juan Carlos va a ganar las primarias Juan Carlos va a ganar las primarias porque además Aguado no es una persona que tenga demasiado carisma Juan Carlos sí los tiene Juan Carlos está haciendo un enorme trabajo y vimos como literalmente en esas primarias el resultado fue como no sé nos podemos quejar de la democracia los resultados en un país de Europa del este del año 70 o de las elecciones de Franco pero claro cuando vemos pucherazos de ese tipo supuestamente porque parece ser que como has dicho llegasteis a un acuerdo y al final eso no no acabó con una decisión judicial ¿tú crees saber supuestamente cómo se hizo ese pucherazo o o no? ¿sabes? ¿tienes alguna idea de cómo el aparato y que hay mucha gente de Podemos y de otros partidos que piensan que funciona igual que Ciudadanos no es el único ¿cómo acaban retocando el sistema y cómo te afectó a ti? ¿cómo hicieron al final que tú no ganaras las elecciones? Bueno las primarias de un partido en primer lugar hay que diferenciar que los que votan son los afiliados y no los ciudadanos que es muy distinto los afiliados normalmente hay bastante hay una pasividad dentro de la afiliación no se movilizan a la hora de votar digamos que más de la mitad del censo pues no no participa ¿no? dentro de esas primarias y luego dentro de los que sí participan pues está el mercadeo es decir digamos que el aparato reparte ¿no? reparte promesas y prebendas ¿no? dentro de los futuribles que pueda haber en unas elecciones ¿no? por ejemplo fíjate en la Comunidad de Madrid ¿no? si tú llegas al gobierno como ocurrió pues imagínate la inmensa cantidad de puestos que puedes ahí repartir ¿no? dentro de todos los atláteres ¿no? a lo que bueno entonces se compra el voto se compra el voto yo como no prometo nada solo sangre sudor y lágrimas pues entonces lo tengo más complicado ¿no? porque yo no llamo a la gente prometiéndole las cosas me da vergüenza eso yo la verdad que no no soy así no soy un profesional de la política corrompida yo esto lo llamo corrupción también porque al final esos cargos lo pagan todos los ciudadanos es lo que yo llamo la industria política ¿no? ciudadanos es industria política igual que los demás y luego y luego además de eso pues está el sistema de votación ¿no? que en nuestro caso es telemático jamás digamos se dignaron a contemplar la opción de la urna ¿no? que es más rudimentario pero es mucho más seguro y también el consejo la ejecutiva de Ciudadanos en su momento rechazó otro tipo de elementos que pudieran dar robustez al voto telemático ¿no? como lo que utilizan los bancos ¿no? la autenticación por por mensajes cortos códigos etcétera bueno aquí simplemente aquí la gente entraba y votaba con un usuario y una contraseña en una web sin ningún tipo de robustez y ahí pues bueno bueno que podía votar alguien tres veces fácil podían votar tres veces pero no solo eso sino que además el aparato pues tiene todos los datos de los afiliados usuarios contraseñas etcétera entonces bueno pues como te decía como hay muchísimos que no votan pues se apropian se apropian de esos datos y los suplantan esas identidades y ahí nadie se da cuenta de nada ¿no? entonces nosotros los peritos informáticos por ejemplo cuando nosotros hicimos la denuncia pues se ve ¿no? una clara manipulación de las votaciones porque hay unos picos e inmediatamente pues bueno aparece de forma exponencial ¿no? una una serie de votaciones y eso no es ni más ni menos que es que hay una persona ahí con 50 o 60 usuarios y contraseñas votando seguidos y todos desde y muchos desde la misma IP por ejemplo en Castilla y León que fue lo más notorio ¿no? cuando le quisieron hacer trampas a IGEA lo que pasa que ahí les pillaron ¿no? porque ahí la chapuza fue fue mayúscula ¿no? es decir el partido al publicar los resultados puso unos resultados distintos de los que los votos emitidos no se correspondían con la suma de los resultados de todos los candidatos y eso provocó digamos una perplejidad muy grande y al final decidieron sacrificar a una a una candidata que habían traído del PP impuesta Silvia Clemente que había que era una antigua militante del PP que no había estado nunca en Ciudadanos la sacrificaron para que se quedara IGEA que él sí era una persona ya muy conocida y además había sido diputado en el Congreso de los diputados y además se reveló ante este dedazo ¿no? que quería imponer Rivera ¿no? de poner ahí a un satélite que venía del universo pero bueno y en Murcia todavía hay un proceso abierto en Murcia todavía cuatro años después todavía está el el procedimiento abierto y la policía la la UDEF en este caso Unión de Delincuencia Bonilla y Financiera pues ha emitido ya varios informes afirmando que hay claros indicios de fraude y de manipulación en las primarias ¿no? todo eso está en un juzgado de Cartagena bueno eso ya no sirve para nada porque fíjate fíjate lo que pasó con Murcia la la persona que ganó con Trump luego resultó ser bueno primero resultó ser vicepresidenta de Murcia pero luego fue la transfuga junto con otros cinco que traicionaron a Ciudadanos en la moción de censura y se fueron con el PP y fueron esos y clavaron el ataúd de Ciudadanos esos 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 que colocó ahí Rivera de pues eso haciendo trampas al final han sido los que han clavado el ataúd de Ciudadanos es acojonante pero es así en la vida misma madre mía madre mía y entonces claro la siguiente cuestión que me surge es Ciudadanos y Podemos llegaron a la política española Ciudadanos llegó antes pero tuvo cierta transformación para convertirse ambos partidos en los partidos valga la redundancia que iban a renovar el país y ahora justamente hemos a Ciudadanos casi casi bajando la persiana y a Podemos convertido en un partido de poder que bueno están las ruedas de prensa esta parece una especie de extremidad del peso en muchos casos ¿qué ha quedado de aquellos intentos de transformación del país con Ciudadanos y Podemos? bueno yo creo que nada porque lo que yo viví en Ciudadanos que también ocurrió en Podemos es que fueron yo le llamo un centro de acumulación de talento y espontáneo porque acuérdate que veníamos de una crisis saliendo de una crisis financiera brutal el 15M aquel movimiento digamos de la sociedad civil que dijo estamos hartos de todo esto y ahí es donde tanto Podemos como Ciudadanos por ambos flancos digamos uno desde la izquierda y otro desde el centro derecha pues podían de alguna forma regenerar la política cambiar las cosas que todo el mundo sabíamos que no funcionan y acabar con las dos estructuras pseudo criminales que hay en este país que son el PP y el PSOE pero claro ahí apareció muchísima gente de la sociedad civil que jamás había pertenecido a un partido en Podemos se crearon los círculos famosos recuerda que el logotipo de Podemos eran unos círculos estaban el círculo de economía el de medio ambiente era gente que se sentaba a debatir sobre temas para construir un programa electoral o algo así parecido y en Ciudadanos se creó el movimiento Ciudadanos es decir salieron de Cataluña con un mensaje muy rompedor muy ilusionante ni liberar ni gaitas o sea sentido común y entonces hubo mucha gente de la sociedad civil profesionales intelectuales gente de la pie que se adhirió ahí para aportar ¿no? ¿pero qué se encontraron estas personas? tanto en Podemos como en Ciudadanos se encontraron pues a la industria política es decir a los trepas que vienen a vivir de esto entonces claro en las agrupaciones locales regionales etcétera pues la gente digamos empezó a irse a su casa horrorizada ¿no? diciendo bueno ¿esto qué es? ¿dónde me he metido? auténticas batallas campales por ser el coordinador de no sé qué por ir en la lista de no sé qué o sea tú imagínate personas que perdón que te interrumpa Juan Carlos conozco el caso de un pueblo valenciano en el que uno de los una de las confluencias de Podemos se dividió en tres partidos porque había tres que querían mandar aquí ya te digo había personas que no sé en su vida profesional que tienen un no sé un buen trabajo un buen sueldo etcétera y llegaban a esas reuniones de agrupaciones y estaban se escandalizaban de ver ahí con todo mi respeto a Mequedrefe macho y al ceñiques digamos erigiéndose como los representantes del partido que al final han sido los que han aparecido en las diferentes listas electorales y han dado espectáculos bochornosos es decir tenemos ejemplos en los dos partidos es decir ha habido personajes de Podemos que bueno pues han han protagonizado y protagonizan todavía unos titulares escandalosos y además hasta hacen leyes que son realmente dañinas para la sociedad y en Ciudadanos pues hemos tenido también representantes realmente lamentables ¿no? es decir que han hecho unos ridículos espantosos pero bueno y entonces la sociedad ha dicho bueno os hemos dado el voto pero bueno hemos visto que no queréis más de lo mismo por lo tanto pues en nuestro caso pues ya estamos echando la persiana como bien señalas y Podemos probablemente si no digamos se une a a lo que parece que el proyecto que quiere crear Yolanda Díaz pues tampoco le voy a le auguro mucho futuro porque como ella se presente a las elecciones yo creo que Podemos va a sacar muy poca representación en las próximas generales pero bueno todo es posible Independientemente de todo lo que has contado me gustaría preguntarte algo muy específico porque Ciudadanos llegó a tener unos resultados excepcionales Rivera llegó a pensar que podía ser presidente del gobierno igual que en un momento muy determinado Podemos podía llegar a plantearse que Pablo Iglesias si hubiera dado el sorpaso sería presidente evidentemente esto es historia ficción nunca lo sabremos pero hay un preciso instante en el que se ofrece supuestamente a Albert Rivera convertirse en vicepresidente de España a cambio de que Ciudadanos entre al gobierno y no entre Podemos que apuntarle al gobierno del PSOE según publica la prensa yo ahí voy a dejar a tu criterio y seguro que sabes mucho más sobre el tema que yo te lo voy a preguntar según la prensa él se niega porque él quiere ser presidente del gobierno y la prensa o al menos el sistema el engranaje que dirían le acaba destruyendo yo veo me acuerdo un artículo en un medio en el que literalmente sacaban una historia de su expareja con un titular que parecía que Rivera independientemente de lo que nos parezca como político el titular parecía que era un maltratador de mujeres es que lo tengo marcado ese titular porque el titular era algo así como yo de la pareja tenía pánico cada vez que volvía a casa o algo así era increíble ¿tú crees que a Rivera lo destruyó el sistema por negarse a hacer lo que se buscaba de él que fuera que era el apuntalador del PSOE el apuntalador para que no entrara Podemos como ha acabado ocurriendo o fueron sus propios errores ¿por qué crees que acabó Rivera como ha acabado? Bueno el sistema le subió y el sistema le bajó él decidió formar parte del sistema aunque él decía que no era pero también él se autodestruyó o sea esto bueno mira me voy a remontar a la primavera del año 2018 en aquella época en plena lucha intestina en el PSOE ¿no? ¿recuerdas que Sánchez acababa de dimitir porque no quería que Rajoy fuera presidente le echaron vino volvió ¿no? todo esto y el PP en plena bueno vorágine de escándalos de corrupción ¿no? la Gürtel la Púnica Lezo etcétera ¿no? y los restos del pusilánime el pusilánime ¿no? de Rajoy con todo lo que ocurrió en Cataluña en el año 17 ¿no? que desembocó en la victoria de arrimada ¿no? en Cataluña bueno pues en la primavera del 18 Ciudadanos lideraba las encuestas no claramente pero era el partido con más intención de voto de todos y esto pues lógicamente no pasó desapercibido para nadie y especialmente para Rivera en aquel momento gobernaba Rajoy en un acuerdo de investidura que que nosotros digamos hicimos y un año después perdón y ese mismo año en en antes de entrar el verano ocurrió lo de la sentencia de la Gürtel ¿no? sentencia donde condenaban al Partido Popular por eh lucro este no lucro no sé cómo es bueno una sentencia donde era culpable de haber sido beneficiario ¿no? de esta trampa entonces eso lo cambió todo ahí Rivera decidió salir y decir que rompía el pacto con el PP que no podía seguir apoyando a un partido corrompido hasta el tuero que era verdad pero claro había otro actor ahí al que creo que se le subestimó que era Sánchez Sánchez que bueno puede ser un traidor y un mentiroso y todo lo que queramos pero no es tonto dijo voy a poner una moción de censura podía haberla puesto Rivera no porque teníamos 32 diputados no teníamos pero Sánchez sí tenía 35 diputados para ponerlo esto es importante estos tres diputaditos que son importantes entonces Sánchez puso la moción y entonces Rivera dijo uy este me está quitando el protagonismo y le dijo Sánchez yo te apoyo la moción de censura pero siempre que convoques elecciones al minuto siguiente de ser elegido presidente ¿por qué le dijo esto Rivera Sánchez? porque Rivera lideraba las encuestas entonces Sánchez le dijo a Rivera sí Albert voy a convocar elecciones pero no ahora vamos a esperar seis meses porque le dijo tenemos que limpiar la administración de esta de este lodazal llamado Partido Popular en ese momento Rivera vio que Sánchez lo que quería era ganar protagonismo siendo presidente del gobierno y él iba a perderlo entonces eso provocó en Rivera un ataque de cólera una enemistad muy grande con Sánchez ahí esto es muy importante ese momento fue clave porque ahí se fragó una enemistad muy grande entre Sánchez y Rivera en paralelo estaba Rajoy muchos pensaron que Rajoy debía haber dimitido y no dejar que Sánchez ganara la moción de censura bueno vamos a ver es que Rajoy si hubiera dimitido entonces lo que hubiera ocurrido es que la moción de censura decae y entonces el rey tendría que haber propuesto un nuevo candidato para ser investido en este caso pues el rey podría haber propuesto otra vez a un candidato del PP o a uno del PSOE o no no sabemos que hubiera pasado probablemente según estaba el panorama no habría nadie que fuera sido investido nuevamente y entonces hubiéramos ido a elecciones otra vez como pasó en el año 2016 pero Rajoy y el PP obraron de otra forma Rajoy no dimitió para salvar al PP y tú me dirás ¿y cómo me dices esto? pues Rajoy y el PP preferían que gobernara el PSOE el tiempo que fuera necesario para que el PP pudiera buscar una ocasión de recomponerse y de volver a reconstruirse porque estaba ardiendo por todos los flancos preferían que gobernara el PSOE antes que hubiera elecciones y ganara Ciudadanos las elecciones porque si ganaba las elecciones Ciudadanos bueno el PP es que desaparecería probablemente es decir si hubiera habido elecciones digamos en agosto septiembre del año diecinueve dieciocho entonces el PP probablemente hubiera sacado muy pocos escaños y Ciudadanos hubiera arrastrado todo ese modo entonces Rajoy no dimitió para salvar al PP y a toda su industria política esto es lo que diferencia a los profesionales de la política de los amateurs que es lo que somos nosotros después ocurrió las elecciones del año diecinueve porque Sánchez las convocó al no sacar adelante los presupuestos Esquerra Republicana no apoyó sus presupuestos y entonces Sánchez convocó elecciones y ahí ya nosotros estábamos bajando en las encuestas no mucho pero íbamos bajando y Sánchez ganó notoriedad esos seis meses de presidencia siete que estuvo le dieron mucha notoriedad y entonces él ganó las elecciones y nosotros quedamos terceros si no recuerdo mal con 57 diputados muy cerca del PP que se empezó a reconstruir un poco Rivera había dicho en las elecciones que él no iba a pactar con Sánchez lo ha dicho lo dijo ese fue su eslogan de campaña pero los ciudadanos votaron esto un gobierno de centro izquierda claramente esas elecciones lo que nos demostraron con sus votos era que querían que Sánchez y Rivera formaran un gobierno un gobierno por un lado con un Sánchez que aún no le conocíamos muy bien gobernando no sabíamos hasta dónde podía llegar la gente podía tener cierta confianza en él y un ciudadano que regenerara las instituciones pero Rivera se negó se negó a ver esa realidad primero primero se negó cuando dos meses después se celebraron las elecciones autonómicas y municipales y entonces la ciudadanía volvió a votar cambios significativos en regiones por ejemplo en Madrid Madrid le dio la victoria al Partido Socialista le dio en Castilla y León al Partido Socialista en Murcia y al Partido Socialista lugares donde siempre había gobernado el PP la ciudadanía había dado un vuelco y nosotros en ese caso querían que formáramos parte de ese cambio la alcalde bueno pues Rivera se negó Rivera se negó a esa realidad y entonces volvió a repetir los pactos bueno volvió a permitir que gobernara los mismos que estaban gobernando en esas regiones es decir tendríamos que haber hecho lo que hicimos en Andalucía es decir echar al Partido Socialista eso lo hicimos llevaba décadas devastando Andalucía bueno pues eso mismo no lo hicimos en Castilla y León en Madrid o en Murcia donde el PP llevaba haciendo eso durante décadas eso la ciudadanía no lo no lo asimiló bien eso eso le pareció algo digamos antinatural vieron que ese voto que nos habían concedido no era uno luego llegó el mes de julio y llegó la sesión de investidura la primera sesión de investidura de Sánchez y Sánchez no quería pactar con Podemos no quería pactar con Podemos y Rivera quería que Sánchez pactara con Podemos ¿por qué? la estrategia de Rivera era que si Sánchez y Iglesias formaban un gobierno en minoría eso probablemente no iba a durar más de dos años iban a llevar a España al desastre principalmente económico y entonces no les quedaría más remedio que volver a convocar elecciones y entonces ya venir Rivera de Salvador de la patria ¿no? a arrasar con todo esto en un supuestamente con un supuestamente PP digamos todavía lastrado por los casos de corrupción y los juicios que durante estos los siguientes años se irían produciendo y Sánchez yo es que además recuerdo perfectamente esta sesión de investidura porque y le invito a los oyentes a los espectadores que la recojan porque porque es un testimonio brutal en esa sesión de investidura está hablando Sánchez y se dirige a Rivera y le dice señor Rivera yo creo que su grupo parlamentario y el mío deberían hablar para ponerse de acuerdo para formar un gobierno esto le dijo Sánchez a Rivera en la sesión de investidura está grabado en la sesión y Rivera en su réplica le respondió señor Sánchez forme usted gobierno con su banda señalando a Podemos y repártanse el botín eso le dijo Rivera a Sánchez claro esto es que te deja atónito es decir bueno este hombre es que ha enloquecido después llegó el mes de julio las vacaciones y Rivera se fue de vacaciones con su novia y desapareció dos meses cuando la opinión pública estaba poniéndonos a parir y estaban bueno es un poco lo que has narrado tú antes incluso sacando conclusiones de cosas que hubieran podido pasar antes que no sé qué tal digamos el sistema empezó a sumergir a Rivera le cogió de la cabeza y lo sumergió hasta hasta ahogarlo Rivera ya hizo lo peor que podía hacer que fue un día convocar a los medios sin ir a hablar con Sánchez antes convoca a los medios y dice Sánchez estoy dispuesto a darte mis votos mi abstención a cambio de tres cosas como una especie de acuerdo de investidura pero no para gobernar sino ¿por qué? porque le estaban diciendo todos los asesores que nos íbamos a hundir si no había investidura y entonces Sánchez y esto ya fue humillante Jordi esto ya fue humillante le dijo mira Albert no te preocupes si al final voy a formar el gobierno con Podemos no te preocupes pero no ahora Albert no ahora lo haré después de haber convocado elecciones en noviembre cuando tú y tu partido ya os hayáis hundido esto es lo que ocurrió Jordi esto es lo que ocurrió la historia de algo que pudo ser donde mucha gente puso su empeño su trabajo sus horas su ilusión los votantes depositaron ur y al final claro nosotros también tuvimos la culpa me refiero al partido a los dirigentes de los que estamos alrededor porque claro y esto nosotros somos amateurs porque tú fíjate voy a poner el ejemplo de Pablo Casado cuando Pablo Casado decidió ir a por Ayuso hace un año ahora nos lo contó Centeno aquí claro cuando decidió ir a por Ayuso que era su principal activo político o sea Ayuso era más popular que él ¿qué hizo el partido popular? ¿qué hicieron los dirigentes? se cargaron a Casado dijeron oye tío que nos vas a joder a todos y se lo echar nosotros cuando vimos a Rivera que se cargaba el partido porque lo estábamos viendo todos en vez de en vez de quitarlo y cogerle y decirle mira chico utilizar un un elemento del partido para accesar al presidente que lo hay entre los partidos pues entonces nosotros le dejamos que se fuera de vacaciones con Malú o sea entonces esa es la diferencia entre los profesionales de la política y los amateurs que somos que somos nosotros ¿no? y al final el resultado es que Rajoy no dimitió para salvar al PP y lo salvó y los que han venido después no solo no lo han salvado sino que ahora lo han puesto en primera posición para volver a gobernar después ¿qué te parece John? bueno me parece que has hecho un periplo una narración de casi lo que se consideraba como el la los el final el final de algo sin embargo en estos momentos estamos en unos dos tres años tremendamente caóticos porque tras todo lo que has contado que fue una época muy interesante ha venido la pandemia ha venido la guerra ha venido muchísima estabilidad política inestabilidad que continúa a día de hoy hemos visto el ascenso de Vox parece que va a haber una moción de censura que bueno ya veremos que ocurre con ella pero a mí me gustaría preguntarte después de todo lo que has narrado ¿tú crees que al final el bipartidismo ha sobrevivido y que Podemos y Ciudadanos han muerto para nada? Bueno yo creo que han sobrevivido claramente y van a seguir ya por lo menos la próxima década yo creo que van a seguir gobernando a sus anchas tanto local como regional y estatal y muchas de las estructuras de Podemos acabarán de alguna manera en el PSOE de forma colateral o siendo súbditos aunque luego reivindiquen su independencia lo estamos viendo ya en el gobierno y en Ciudadanos lo mismo en Ciudadanos muchos de estos trepas de la industria política que en su día coparon los puestos en Ciudadanos pues ahora se están yendo al PP en la inmensa mayoría Hay como 10 o 12 grandes nombres de Ciudadanos que están ya en el PP ¿no? ¿Algún actor y gente de... Sí yo yo que que conozca deben ser varios centenares ya en toda España de de antiguos miembros de Ciudadanos entre diputados concejales representantes en parlamentos autonómicos en diputaciones provincias centenares centenares de antiguos y los que nos quedan por ver de aquí a mayo ¿eh? porque no hay esto no ha terminado seguro Sí si te parece porque ahora quiero ahora hablaremos de lo que ha marcado la política en el último año la política y la economía que es la guerra en Ucrania lo ha marcado desde el punto de vista de la política exterior de la inflación del precio de la energía de la inestabilidad pero antes de eso me gustaría preguntarte justamente a ver cómo digo esto ¿tú crees que ha sido a pesar de la propaganda y a pesar de aquellos que alaban al gobierno o aquellos que lo califican de sociocomunista en la práctica ha sido tan distinto este gobierno de Sánchez comparado con el de Rajoy porque a mí más allá de la subida del salario mínimo que por cierto es algo que tú yo te había escuchado en los programas de economía directa pedir muchísimas veces incluso más de lo que había pedido el propio más de lo que había ejecutado el propio Sánchez y que al contrario de lo que decían muchos economistas ¿te acuerdas? ¿qué rayo? etcétera decían que la economía española destruiría mucho empleo y tú decías eso no va a ocurrir y evidentemente has acertado de hecho me gustaría que lo analizaras particularmente esto pero aparte de ello ¿ha habido tantas diferencias entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Rajoy? Bueno fíjate el gobierno de Sánchez tiene ha tenido tiene cosas malas porque porque yo creo que ha hecho cosas realmente graves a nivel sobre todo institucional ¿no? por ejemplo la eliminación del delito de sedición ¿no? que es una protección de de los ciudadanos ante los que quieren destruir tu nación pues eso eso yo creo que es algo muy grave reducir los delitos de malversación ¿no? en el código penal la ley esta del solo sí es sí que tiene un espíritu bueno la ley porque venía a resolver elementos que antes no se contemplaban pero tiene un error muy errores muy graves ¿no? sobre todo en los mínimos las penas mínimas ¿no? también la mentira ¿no? con continua ¿no? es decir una persona que te miente y le da igual ¿no? y hoy dice una cosa y mañana la contraria o sea yo creo que esos son elementos muy graves que por eso están ahora mismo perdiendo ¿no? en las encuestas pero en cambio fíjate que yo creo que la personalidad de un Sánchez es o sea un país corre menos peligro con Sánchez que con Israón porque por ejemplo un país corre menos peligro con Sánchez que con Rajoy a ver explica eso sí vamos a ver Rajoy es un pusilánime un cobarde una persona sin sangre o sea todo lo contrario de lo que tiene que ser un líder político y no digamos ya un jefe de gobierno ¿no? un jefe de gobierno muchas veces tiene que que carecer de escrúpulos así de claro ¿no? porque a veces tienes que tomar decisiones que son muy dolorosas o muy graves o sea pero Rajoy es que no hacía nada Rajoy Rajoy dejó que le dieran un golpe de Estado tranquilamente cuando ya reaccionó en vez de en vez de tomar el control de esa región ¿no? como colecciones para que siguieran gobernando los independentistas les dio dinero para para seguir financiando el proceso y luego además a nivel fiscal o sea lo más grave que hizo fue bueno en una crisis que veníamos en una crisis bueno es que a los españoles nos crujió macho o sea nos saqueó a impuestos pero por todos lados la mayor subida de impuestos de la historia histórica y encima Jordi protegió a los defraudadores y amnistió a los a los que tenían dinero fuera no publicó la lista Falcani o sea un golfo de cojones macho y luego además joder es que se llevaba dinero macho negro a casa o sea es lo del o sea que él y toda su cúpula hombre la casa de puros y luego y utilizó luego a las policías macho para espiar a Bárcenas para quitarle las pruebas que le incriminaban que ahora están siendo juzgados sus sus lacayos ¿no? de entonces Fernández Díaz y el otro secretario de estadio y tal entonces un país en mano de un tiparraco como ese está en peligro cambio Sánchez yo creo yo creo que a Sánchez jamás le hubieran hecho el referéndum ese del 11 a Sánchez es el típico que les va que va dando concesiones de estas que ni bueno es más podría llegar hasta ser un estado confederal fíjate lo que te digo él podría hacer cosas de esas de todo tipo pero lo que jamás le harían a Sánchez es un golpe de estado como original eso jamás se lo hubieran hecho a Sánchez y a nivel económico tengo que decir una cosa Sánchez es muchísimo mejor para los ciudadanos que el Rajoy que Rajoy mira te voy a poner ejemplos para que lo veas muy claro desde que llegó Sánchez bueno pues había un nubarrón ahí como diciendo nos van a crujir a impuestos nos van a nos van a subir los impuestos nos vamos a enterar de lo que va Unipay y no sé qué bueno pues han pasado cuatro años y aquí subidas de impuestos digamos significativas pues no ha habido ninguna al contrario fíjate este año con motivo de la crisis energética ¿no? de la inflación etcétera que podemos entrar si lo han sido buenas medidas malas mejores peores pero joder un gobierno socialista te ha bajado el IVA de la electricidad y del gas al 5% Jordi del 21 al 5 y ahí sigue ahí sigue ha bajado IVA también de alimentos básicos y el IRPF este año los presupuestos de este año el IRPF joder le ha bajado el IRPF a los que cobran menos de 21.000 euros que son muchísima gente le ha bajado el impuesto de sociedades a las empresas que facturen menos de un millón de euros que son muchísimas le ha bajado dos puntos el impuesto de sociedades y al resto nos ha dejado el IRPF igual menos a los que ganamos más de 300.000 euros eso sí nos ha subido un poco pero realmente Sánchez y luego joder los ERTE coño aquí ha cobrado todo Cristo los ERTE sí nos habramos endeudado no sé cuánto pero pero aquí todo el mundo ha podido cobrar durante la pandemia pues han dado las empresas han recibido ICOS algunos con tres años de carencia muchísimas lo que ha permitido que la economía pudiera seguir tirando para adelante infinidad de ayudas y de y de cosas ¿no? de que han ido dando cosas para la gente no sé qué y coño a los pensionistas les ha subido el 8,5% este año que para mí es un disparate hacer eso porque claro pero lo ha hecho por lo tanto económicamente hablando la gente con Sánchez vive mejor que con Rajoy vamos pero sin lugar a dudas no es que Rajoy venía de una crisis de Zapatero y no sé qué o no es que Sánchez tampoco lo ha tenido fácil o sea la crisis del coronavirus ha sido tela ¿eh? telita ¿eh? porque claro toda la crisis de toda la inflación que ahora mismo es polea fue precisamente por un porque hubo una explosión de demanda y una crisis de oferta porque mucha de la oferta se había destruido durante la pandemia durante el cierre por lo tanto la demanda la oferta no podía satisfacer a la inmensa demanda ¿no? toda la gente ahí deseando comprar y gastar y tal y entonces y eso es lo que ha provocado esta inflación tan bestial y que todavía colea luego vino la guerra a empeorarlo todo y luego Sánchez ha tenido también que pelearse con el con el tema de de la energía las medidas que ha tomado han beneficiado a los españoles pagan menos joder los españoles pagamos menos hoy el megavatio que los restos de Europa cosa que jamás había ocurrido anteriormente entonces Sánchez es un presidente que en mi opinión no debería seguir mucho tiempo en Moncloa pero hombre si lo comparamos con Rajoy pues que quieres que te diga Jordi o sea no lo sé yo sabes que intento ser objetivo no 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 me baso en hechos y no en juicios de valor y la y la prueba está ahí hombre que luego te venga Nadia Calviño a tomarte el pelo diciendo que si los precios ya están bajando eso ya hay a cada cual o venga esta Montero a decir que los fondos europeos van a solucionar todo y los fondos europeos eso pues no están llegando a a la gente por lo menos yo que soy agente digitalizador mi empresa pues tiene serios problemas para hacer llegar los fondos a los usuarios finales pero bueno eso al final es un dinero que te han dado y bueno pues esperemos que al final acabe llegando los problemas económicos siguen siendo los mismos que había hace cuatro años si no peores la solvencia de España es peor que antes el agujero de las ciudades sociales es mucho más grande y el gasto político y la industria política es más grande todavía que hace cuatro años por lo tanto ahí Sánchez pues no ha mejorado la situación el legado digamos que le va a dejar al siguiente pues va a ser una losa bastante jodida antes antes de ir a la noticia económica política militar del año lo que ha marcado los últimos 12 meses quisiera preguntarte específicamente por lo que ha apuntado anteriormente por la subida del salario mínimo ¿tú qué opinas de que bueno cuál es tu opinión de este aumento y de todas las críticas que se han realizado desde algunos economistas afirmando que esto va a destruir empleo que esto es tremendamente negativo ¿cuál es tu punto de vista además como empresario? Bueno yo es que te diría Jordi que es que aquí hay mucho profesor opinando que bueno todo el mundo tiene derecho a opinar pero claro la mayoría de la gente que opina y escribe y sale en la tele son profesores que con todo mi respeto no tienen ni puta idea de la economía real la de la calle la de las trincheras mira el salario mínimo yo personalmente creo que debe estar siempre en torno a lo que es el INE denomina el salario más frecuente la moda y es más o menos donde está ahora mismo donde lo han dejado y esto dices ¿y por qué? pues hombre pues porque es lo que más se lleva si es que es muy simple estadísticamente hablando es lo que más se lleva cuando yo te digo que si le subimos el salario mínimo a la gente ¿van a cerrar las empresas? no hombre no ¿cómo va a cerrar una empresa por subir el salario mínimo a una persona? porque tú tú preguntas en una empresa tú dices oye ¿y en mi empresa cuántos cobran el salario mínimo? probablemente ninguno la inmensa mayoría de la gente no cobra el salario mínimo creo que según los datos de la agencia tributaria no sé si llegan al medio millón en toda España los que cobran el salario mínimo cuando estaban 600 o 700 euros estoy hablando hace cuando empezó este rally de subidas era el 0,5% de los trabajadores que trabajaban a jornada completa porque luego decían la gente que cobra 400 sí, pero los que estaban trabajando 15 horas la gente que trabajaba con jornada completa solo 0,5 cobraba el salario mínimo y se vendió como que se iba a destruir mucho empleo pero si es que no cobraba 700 euros casi nadie con perdón sí mira, yo me acuerdo que decían eso y tal y yo fíjate precisamente en esta en febrero un día tal día como hoy más o menos me hicieron una entrevista en Televisión Española el programa de Máximo Huerta y entonces salió este tema del salario mínimo que era cuando lo iban a subir por primera vez del exministro Máximo el exministro que duró muy poquito y bueno pues este hombre pues me preguntó y tal y había allí una tertuliana estaba una persona también que horrorosa que es la Celia Villalobo el PP que es una persona muy desagradable bueno pues yo le dije digo mira Máximo no va a cerrar ninguna empresa en España por subirle el salario mínimo y podemos subirlo hasta los 1.100 euros y no va a pasar nada y claro me miraban todos diciendo pero eso ¿cómo es posible? pues no va a pasar digo porque mira si una empresa no puede pagar 1.100 euros a un trabajador ¿sabes lo que te digo? que mejor que se dedique a otra cosa de verdad porque una de dos o su producto o su bien o su servicio no es competitivo por lo tanto tarde o temprano vas a morir porque si no eres capaz de generar unos márgenes para pagar ese sueldo pues tu producto o tu servicio o algo estás haciendo mal o sea mejor que te dediques a otra cosa o que cierres la empresa así de simple porque si no somos capaces de pagar 1.100 euros a las personas ¿qué mierda de economía vamos a hacer? ¿qué demanda vamos a generar? ¿qué consumo? ¿qué bienes y servicios? porque aquí el problema que siempre hemos tenido y tú y yo lo hemos hablado muchas veces en economía directa es que España tiene un problema de tejido productivo que aquí generamos bienes y servicios de bajo valor añadido la clave la clave que esto es lo que tendrían que hacer los políticos estrategas planes a largo plazo para convertir España en un país donde se generen bienes y servicios de alto valor añadido ¿qué significa alto valor añadido? pues que ganamos mucho dinero con esos bienes ese mucho margen margen comercial es muy alto ¿y qué me permite el margen comercial? hombre un margen comercial alto me permite primero pagar buenos sueldos si pago buenos sueldos fidelizo a los empleados y la rotación baja con lo cual mi producto no tiene tanto riesgo de ser deteriorado esos altos sueldos que provocan grandes consumos grandes tributos y grandes cotizaciones a la seguridad social por lo tanto podemos tener unos servicios públicos de primer nivel y por supuesto no tendríamos el agujero de las pensiones que tenemos pero además el resto nos miraría y diría coño es que allí en España están haciendo las cosas bien y como además somos un país en el que se vive muy bien porque estamos geostratégicamente situados en el globo por clima por cultura por cómo somos pues es que atraes aquí a la inversión es que viene la gente aquí a montar sus hubs sus factorías todo entonces eso es lo que España tiene y por ejemplo Suecia cuando tiene o no tendría o otros países que son no tienen esa cualidad que tenemos nosotros que es la privilegiada situación en el globo que tenemos ¿qué pasa? que si tú le dices a un profesor de estos que no lleva razón pues yo le diría hombre lo que tienes que hacer es montar un negocio y entonces a lo mejor sabrás de lo que hablas porque hablas desde los pupitres fíjate Jordi que en esa misma entrevista es que no se me olvida les dije también viene una crisis tremenda era veintitantos de febrero del año 20 y Juan Carlos me dice pero hombre como no nos asustes a la audiencia me dice y si viene una crisis tremenda esto del coronavirus va a ser muy jodido esto nos va a causar gravísimos problemas bueno pues me llamaron catastrofista allí en la en la entrevista esta alguna de las que había allí incluida la esta personaje que citaba antes y desgraciadamente pues no nos equivocamos ¿no? porque en su día también hicimos varios programas ¿te acuerdas? ¿no? en aquella en aquella pandemia y por cierto perdón Juan Carlos fue de los países de Europa donde más cayó el PIB por cierto te tengo que decir que estás revolucionando la audiencia la audiencia está luego te plantearé lo que están diciendo pero has revolucionado la audiencia a ver quiero aclarar algo ¿sí? sé que todos los que estáis escribiendo y que no estáis de acuerdo yo puedo entender que cada cual debe tener su punto de vista pero chicos el que un profesor universitario el que alguien que tenga un canal de YouTube el que alguien que escriba una columna en un periódico al final está hablando desde un punto de vista teórico Juan Carlos tiene una empresa yo tanto como Juan Carlos digamos que voy a decir que no no llego al nivel probablemente de conocimiento que tiene él pero sé un poquito un poquito también y os puedo decir que en determinados sectores el coste laboral relacionado con el producto el salario representa a veces menos del 20% con lo cual si subes el 5% del 20% pues hacer las números es que es totalmente absurdo el que te suban la energía para un sector industrial es mucho más relevante te suben la energía al 20% y ahí sí que te parten hay determinados sectores que ahí sí que te pueden partir o que te cojan y te estrangulen por un aumento del nivel de las patentes los precios de las patentes porque no te lleguen los microchips y ahora hablaremos de eso de la guerra que es un tema que tratamos con Roberto Centeno aquí pero de verdad chicos es que no estáis hablando con alguien que esté en una universidad dando clases que me hace eso me hace muchísima gracia cuando veo al típico profesor me da igual de qué ideología hablando y sentando cátedra cuando lo único que ha hecho es dar clases a gente de primero de carrera y luego te lo dicen eso como si fuera no es que se pone en el monóculo es que esto es como las matemáticas esto es dos más dos son cuatro perdón señor la economía no es una ciencia estilo física física no cuántica digamos es algo muy abstracto no es física no es matemáticas es algo altamente opinable y altamente relacionado con política y con ideología entonces perdón perdón pero tenía que hacer la aclaración porque veo que el chat muy soliviantado y eso podéis tener podéis tener la opinión que queráis luego vamos con vosotros sé que hay mucha audiencia hoy pero hombre un poquito de respeto en fin Juan Carlos si quieres añadir algo vamos a hablar de la guerra no a ver lo entiendo porque es que está todo muy polarizado y es verdad que a veces cuando a alguien le das un micrófono pues es muy peligroso muchas veces porque la gente pues bueno confía en esa persona nada por hecho que lo que dice es cierto y puede provocar graves problemas incluso hasta de convivencia y eso es uno de los problemas que ahora estamos viendo en el ámbito político tú fíjate en el Congreso de los Diputados ahora mismo los espectáculos que estamos viendo pues si os parece además como veo que el chat está revolucionado vamos ya con vuestras preguntas vamos con las cuestiones a Juan Carlos a ver empezamos con la primera se pregunta Taconetti entonces usted da por buena la teoría de que fue Estados Unidos quien destruyó el Nord Stream uno y dos sí pero yo no creo que sea una teoría insisto hay testimonios que el propio presidente de Estados Unidos que dijo que acabarían con el Nord Stream lo destruirían se le preguntó el entrevistador le dijo sí lo destruiremos acabaremos con él por lo tanto yo no tengo ninguna duda de que ha sido Estados Unidos no es una teoría yo le doy certeza ¿por qué? porque es el único beneficiado de eso y porque lo dijo su presidente por lo tanto si usted me presenta señor Taconetti otra teoría con unos hechos que sean digamos más fuertes que estos que yo le digo pues estaré encantado de de atenderla siguiente pregunta de Antonio Roma 1973 Juan Carlos Rusia es vencedora ha hecho morir a miles de jóvenes rusos para conquistar una zona del Donbass que es tierra quemada bueno te preguntan por lo que has dicho de que Rusia no va a perder etcétera ha muerto muchos jóvenes rusos sí sí es verdad vamos a ver en la segunda guerra mundial murieron más de 20 millones de ciudadanos rusos y y es que claro es un pueblo que tiene una capacidad de sacrificio y de resiliencia pues poco común y a lo mejor en la ellos ven normal más normal por decirlo de alguna manera enviar a gente al frente fijaos que por ejemplo cuando la guerra que provocó el fin de la guerra de Vietnam la muerte de los soldados americanos que ya empezó a ser escandalosa y entonces ya eso fue digamos algo que no podía soportar el gobierno americano y tuvieron que retirarse lo mismo estaba ocurriendo en Afganistán pero es que eso con Rusia no ocurre Rusia tiene otra cultura tiene otra otros valores otros principios nos pueden gustar más o menos pero ellos son así y también son no sé Jordi creo que son cerca de 200 millones de habitantes es que no sé cuánto 140 140 millones de habitantes entonces claro imaginen ustedes que que la la movilización que pueden hacer es ingente pueden pueden movilizar si quieren en en seis meses pueden movilizar a dos millones de personas y eso es algo impensable en países como el nuestro por lo tanto no va a perder la guerra vamos con la siguiente cuestión de Gasco Juan Carlos esperar lo mejor prepararse para peor para lo peor ¿cuáles serían el mejor final y el peor final de la guerra? nos podemos arriesgar es decir te plantea cuál sería el peor o el mejor escenario de cómo debería terminar este conflicto para ti en tu mente esta pregunta cómo la responderías bueno el mejor sería que uno de los dos contendientes realizara una ofensiva que fuera decisiva y obligara al otro a capitular eso evitaría lógicamente muchísima muerte muchísimo sacrificio mucho sufrimiento y digamos acabaría con el conflicto cuanto antes quién puede estar en condiciones de hacer eso a día de hoy pues muchos a lo mejor pensaban que Rusia podía hacerlo pero a día de hoy no lo ha hecho o no está en condiciones de hacerlo el peor de los escenarios pues el peor de los escenarios es que que ocurra algún hecho inesperado que provoque una reacción nuclear es que eso no lo hemos comentado pero ha habido dos o tres momentos durante este año donde la tensión ha sido máxima claro vamos con la siguiente cuestión te pregunta patata y pimiento Juan Carlos antes ensalzabas al gobierno de Pedro en comparación a Rajoy el país funciona a base de endeudarse ¿cuál es la solución a eso? Bueno yo no hablaría de ensalzar lo que he comparado un gobierno con otro pero yo la solución que doy a esto es para dejar de endeudarnos para vivir a base de deuda hay una solución que es acabar con la inmensa industria política es decir los centenares de miles de familiares amigos y correligionarios enchufados por los partidos políticos que devastan las administraciones públicas eso a día de hoy estamos hablando de unos estudios que hicimos en su día el profesor Centeno y yo estamos hablando de más de 100.000 millones de euros al año de despilfarro 100.000 millones de euros de despilfarro al año ahí tiene la solución aquí España tiene un problema de gasto de jubilación aquí aquí y claro mientras el Banco Central Europeo siga comprando deuda soberana pues aquí todos los que vienen pues siguen utilizando la misma fórmula y ya el que venga detrás pues ya veremos así que no no podemos seguir así lo que pasa que bueno parece que que en Bruselas y en y en Frankfurt pues siguen con la misma cantinela de siempre así que yo honestamente tampoco les culpo ya a estos porque al final son cómplices una vez el profesor bueno el historiador César Vidal Jordi nos dedicó un artículo a a Roberto y a mí y a otros economistas que nos decía ustedes pueden ser más valiosos que los de Lepanto pero hombre cómo dice usted porque miren ustedes ustedes han denunciado a la a la Comisión Europea que las cifras de la contabilidad nacional española son falsas y que ustedes están prestando el dinero a España sabiendo que es falso y han acusado recibo de todo eso por lo tanto si un día España suspende pagos podremos defendernos ante un tribunal porque esa deuda que nos es onerosa ya que se generó por prestamistas que sabían que estaban prestando algo que no se podía devolver y entonces a lo mejor los españoles nos libramos de gran parte de esa losa puede que un día esto lo veamos Jordi vamos con la siguiente cuestión de PIOJR Juan Carlos estamos volviendo poco a poco al bipartidismo bueno en términos estatales sí hay regiones donde no es decir hay hay fuerzas políticas regionales y nacionalistas que todavía conservan un gran poder ¿no? pero en términos generales sí estamos volviendo otra vez al bipartidismo y esto es una mala noticia porque contra más bipartidismo haya pues la industria política se incrementará todavía más vamos con la siguiente cuestión de Chris Legabash Juan Carlos tema pensiones ¿qué opina? ¿qué panorama hay y o habrá? bueno hoy no hay para que se hagan una idea en números redondos España necesita aproximadamente 200.000 millones al año para pagar pensiones y prestaciones por desempleo ¿cuánto recaudamos por cotizaciones sociales? más o menos 120.000 millones y ahora estamos haciendo unas recaudaciones muy hermosas ¿eh? que esto en periodos de recesión se recauda menos el Estado por lo tanto luego le transfiere desde los presupuestos del Estado a la caja de la red social le transfiere otros cuarenta y tantos mil millones que son las transferencias corrientes sobre todo para pagar pensiones de viudedad o fandá etc por lo tanto tenemos un agujero de unos cuarenta y tantos cincuenta mil millones de euros ese es el agujero ¿cómo se paga eso? con deuda préstamos que hace el tesoro a la caja de la red social esto claro el habrá en su día como me preguntaba usted habrá bueno pues podría haber podría haber si vuelvo a lo que he dicho antes se redujera la inmensa industria política es decir si de esos cien mil millones de euros que nos gastamos que despilfarramos nos ahorramos cien mil millones y cogemos cincuenta para ponerlo en las pensiones pues si habría piense usted que las pensiones cada vez son más caras porque los que se están jubilando ahora cada vez hay más que cobran la pensión máxima por lo tanto el incremento del gasto de pensiones es mayor por otro lado hoy estamos en 20 millones de ocupados que es una cifra muy respetable o 20,5 pero resulta que las horas trabajadas son las mismas o casi las mismas que las que había en el año 2019 por lo tanto tenemos más gente trabajando pero se está repartiendo el mismo trabajo que había antes por lo tanto los salarios se han depreciado realmente hay más gente trabajando pero el trabajo que hay las horas que hay son las mismas por lo tanto si no hay más horas trabajadas las cotizaciones sociales se resienten porque al final lo que cuenta en un contrato de trabajo son las horas que hay ahí dentro contra más horas haya más cobras contra más cobras más pagas a la seguridad social bueno vamos a ver esta pregunta que menudo balón te centra y nada nada más y nada menos alguien que tiene el nick de digo las verdades a ver cómo rematas esto Juan Carlos mayoritariamente para ser un político de raza hay que ser un listo un sinvergüenza un mangante un trepa un peleota o algo distinto bueno yo creo que de esos calificativos que has puesto ahí no pondría ninguno para ser un político de raza porque normalmente el listo no se mete en política y todos los demás no son de raza son para ser un político de raza lo que hay que tener es unos principios muy arraigados y sobre todo mucho tiempo mucho dinero y mucha salud porque sin esos ingredientes jamás vas a poder triunfar en política y cambiar las cosas de verdad wow vamos con la siguiente pregunta de factor reumatoide también bastante dura ¿cómo podemos creer Juan Carlos sistema democrático cuando partidocracia es más de una selección inversa lo peor de la ciudadanía el más golfo o el más psicópata sí efectivamente nuestra democracia no es plena no es una democracia es una oligarquía de partidos y esas estructuras de poder al final son están digamos monopolizadas por personas que acaban llegando a la cima todas tienen fecha de caducidad pero digamos que su trayectoria precisamente porque son estructuras antidemocráticas porque son oligárquicas se caracterizan siempre por personas con bajos principios con con valores digamos poco afectos a la ciudadanía y sobre todo con un alto grado de psicopatía eso lo lo promueve el sistema es decir el sistema que tenemos nosotros democrático este que no lo es promueve ese tipo de perfiles que son al final los que llegan a a la a la cima y son los que luego nos gobiernan si tuviéramos otro sistema de representación por ejemplo un sistema que eligiera al jefe de gobierno por sufragio universal a doble vuelta y luego se eligiera independientemente a los congresistas que además les eligieran sus propios ciudadanos de sus distritos y se deberían a esos ciudadanos de los distritos no al jefe de la lista de partido pues entonces a lo mejor la representación sería más sana incluso hasta el elegido para gobernar el país sería una persona con más como eso que te decía antes con más principios con más raza como decíamos antes pero con este sistema que tenemos en España hoy es imposible vamos con la siguiente pregunta que por cierto es algo que nos comentó aquí en directo Lorenzo Ramírez y nos decía que hubo hubo ministros no alcaldes ministros que se enteraron por la prensa se enteraron por la prensa por cierto también le pregunté a Roberto Centeno sobre esto le pregunta José Peris Bermejo ¿qué opinas de la relación de España con Marruecos? supongo que lo hace por lo que ha ocurrido con el Sáhara con el giro de Sánchez de la política no partidista sino estructural de España durante casi 45-50 años que sin venir a cuento dio un volantazo que nadie se explica no lo sabían ni los ministros ni muchos de ellos ¿qué opinas de esto? Pues mira opino me voy a ir a unos varios minutos antes que hablábamos de que a veces hay que envainársela mira Marruecos es nuestro vecino os puede gustar más os puede gustar menos pero es nuestro vecino y tenemos que tener una relación lo más estable posible con el vecino fijaos que el vecino un día decidió invadir Melilla y Ceuta abrió la frontera y nos metió ahí a 5.000 inmigrantes ¿no? así a la hora y provocó un caos terrible y eso lo puede hacer en cualquier momento son unos un poco cabrones pues sí sí no son no son mejor que Estados Unidos ni que Rusia ni que Ucrania al final todos los países hacen cosas de las que no deberían estar orgullosos incluidos nosotros y hemos dejado tirados a los saharauis ¿se podría haber hecho de otra forma? puede ser pero no quiero justificar las cosas intento entender por qué pasa y yo creo que a día de hoy la relación con Marruecos es de los aspectos más importantes que tiene que tener España vamos con una pregunta un consejo que te piden por cierto que nos nos lo preguntan mucho cuando viene José Ana aquí y cuando han han venido diferentes empresarios o economistas esta pregunta se repite constantemente y se nota que hay preocupación en los ciudadanos sobre todo por lo que has dicho antes Balan del Viejo te plantea Juan Carlos en este escenario ¿qué hacer con los ahorros para empobrecerse lo mínimo posible? porque claro si tú pides dinero al banco y te van a incrementar los intereses y tú le dejas dinero al banco y el banco no es que te pague es que tú le dejas el dinero al banco y te está cobrando vía comisiones tienes intereses reales negativos ¿cómo hacer para no empobrecerse? ¿qué le aconsejas a este ciudadano? bueno es que con los ahorros depende del perfil de cada ciudadano yo por ejemplo a una persona que no quiere líos que está tranquila en casa y que no quiere y que tiene bueno pues yo lo que le recomendaría ahora mismo es que espere porque probablemente los tipos empezarán a o sea los bancos empezarán a remunerar el ahorro no les va a quedar más remedio que hacerlo porque están sufriendo muchas presiones y probablemente dentro de tres o cuatro meses empezarán a pagar los ahorros por lo tanto aquellas personas que no quieran líos que dejen ahí el dinero que de pronto empezarán a remunerárselo aquellos que tengan un poco más de inquietudes yo lo que les diría es que inviertan ese dinero en promover cosas que a ellos les guste y que crean que pueden tener cientos de éxito es decir que se hagan emprendedores y tienen una masa monetaria pues que monten un negocio o que o que se dediquen a algo que les guste porque si además les gusta y saben de qué va la historia pues probablemente ese negocio no les va a ir mal y van a disfrutar y además van a ganar dinero de verdad y por último a los que estarían ahí en medio pues yo les diría que bueno no inviertan en fondos de inversión ni mierdas de esas porque ahí están ustedes en manos de los dioses aparte que eso no está protegido de ninguna forma pero si son un poquito atrevidos pues lo que les diría es que bueno pues inviertan en valores en bolsa y no pides perdón de las letras porque no lo has nombrado las letras del tesoro porque vamos antes antes quiebra un banco que quiebra España y hemos visto colas hemos visto jodín de verdad yo yo el sistema informático yo no sé como un país serio se puede permitir el colapso de la web de compra de letras del tesoro eso fue lo hablamos con José eso fue una auténtica locura comprar letras del tesoro en teoría te da mucho más de lo que te dan los bancos y para mí tiene más seguridad que dejar la de Asturias o al banco de Pamplona ¿qué opinas de eso? no sé yo es que igual me vas a llamar vas a decir joder vaya que poco modesto eres yo es que yo no le doy dinero a nadie para un 3% no se lo doy a nadie porque es que ese dinero no sé me puede hacer falta o me voy de viaje yo que sé es que un 3% es algo tan ridículo que no le doy yo el dinero al Estado macho para que lo malgaste encima y vete a saber si un día a lo mejor me lo devuelve que es que cuidado las letras no están bueno sí la solvencia el Estado no sé qué bueno las letras son a corto plazo pero bueno ya no te digo un bono yo es que jamás jamás compraría deuda pública ni planes de pensiones vamos eso ni se me ocurre yo no tengo planes de pensiones pero pero yo sí que iría por ejemplo si a ustedes les gusta por ejemplo no sé determinados segmentos tecnológicos industriales logísticos si entienden de alguna materia en concreto que hay más mucha gente entiende de cosas pues inviertan en valores de esas cosas compren acciones directamente no a través de fondos de inversión ni mierdas directamente ustedes compren títulos de sectores donde creen que se pueden sentir cómodos y donde ustedes tienen información o creen tener información relevante que vaya en la misma línea de esos de los beneficios o pérdidas que puedan tener esas compañías y métanse en las bolsas americanas alemanas japonesas que hay hay muchísimo recorrido y con cautela ahí se puede ganar mucho dinero por ejemplo antes hemos sacado la gráfica del gas ahora el gas está muy barato pues compren gas probablemente dentro de un año hayan duplicado ese valor seguramente una recomendación que les hago vamos con la siguiente cuestión bueno bueno te plantea la mayoría de los políticos son gente que aspiran a servir a su país o a llenarse los bolsillos yo creo que ambas cosas siempre hay algo de patriotismo por llamarlo de alguna manera de droga muchos políticos la exposición mediática y las cámaras y el protagonismo es como una droga para ellos yo tengo algunos compañeros en Ciudadanos que les pasa eso pero al final el tema económico pesa muchísimo y y claro un político con los sueldos que tienen pues no se enriquece y las tentaciones pues son muy grandes con lo cual de una manera o de otra acaban corrompiéndose esa es la realidad chicos veo que hay muchísimas preguntas y es imposible que las respondamos todas y desde luego no voy a hacer aquí que Juan Carlos no pueda levantarse mañana no voy a abusar de su confianza vamos a tomar tres preguntas y cerramos repito lo siento pero es imposible que te plantee todas vuestras cuestiones vamos a elegir tres y cerramos el bar apagamos la luz ¿invertir en Bitcoin? no sé yo yo es que el Bitcoin no sé qué es entonces como no sé qué es pues lo invierto en cosas que no sé qué es ni ni de qué dependen ni quién las maneja ni nada por el estilo a mí es un tema que me parece me parece que estás en manos de los dioses por lo tanto yo 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 no lo haría o o o de más fuertes no de los dioses que utiliza la técnica de bombear el precio soltando poco a poco no solo en el Bitcoin sino en muchas criptos yo creo que me estoy metiendo en la respuesta perdóname pero creo que es la tecnología es una tecnología del futuro que no es una tecnología que va a cambiar la tecnología de la criptomoneda va a cambiar el concepto de dinero pero si ese Bitcoin o ese Ethereum o es una cripto estatal eso está por ver está por ver en fin vamos con la penúltima pregunta de Cali Periscal Juan un texto para los que no tenemos intención votar pues no voten ¿no es de aquellos que piensan que si no se vota el sistema se hunde y que hay que participar? no yo les diría que no voten porque así tienen la conciencia más tranquila si no están convencidos de nadie no voten ahora los que dicen que si no se vota se deslegitima el sistema eso está equivocado porque esta gente aún con un 80% de abstención les da igual ellos gobernarían y ocuparían todas las sillas les da igual porque además la ley se lo permite por lo tanto ya esperarían a ver qué pasa dentro de cuatro años yo la teoría de mi bueno en su día amigo Trevijano pues yo creo que él estaba él estaba equivocado en este sentido el sistema hay que cambiarlo desde dentro que es muy difícil cambiarlo lógicamente porque bueno nuestras constituciones muy herméticas pero hoy es la única vía que hay esa o la revolución pero bueno la revolución ya es otra historia que a lo mejor tiene una consecuencia más dramática pero él pensaba que cuando en el fondo en mi opinión haciendo la lectura de sus palabras de sus discursos él pensaba que si intentas cambiar el sistema de dentro desde dentro te acabas convirtiendo en el sistema básicamente lo que le ha pasado a Podemos que ahora están discutiendo sobre si sumar tiene 7 asientos si Podemos tiene 8 y si a ver cuántos culos hay por cada silla que no le faltaba la razón otra cosa es que eso de que estoy totalmente de acuerdo que aquí hay un 80% de abstención y les da absolutamente igual se van a surfear se van a esquiar a va que ir a bed y no les tiembla el pulso y vamos con la última pregunta para cerrar el día para cerrar el programa Tocate fuga cree el señor Bermejo que las políticas fiscales del gobierno van encaminadas a la creación de empleo o es solo grabar impuestos a los autónomos que no pueden tener sede fiscal en Irlanda entiendo como las grandes empresas bueno yo no he visto que este gobierno haya hecho especial hincapié salvo en obligar que ya veremos a que las grandes corporaciones paguen al menos un un 15% del impuesto a sociedades tampoco he visto mucho grande esfuerzo en que aquí la las corporaciones tributen realmente lo que tienen que tributar que es otra de las cosas que aquí no ocurren y no veo al Partido Socialista muy empecinado en este tema porque bueno son amigos del del IBEX 35 igual que el PP por lo tanto no creo que van a insistir mucho sí que es cierto que los autónomos que son muchas veces los grandes olvidados en estas cosas quizá el Partido Socialista no no ha sido muy muy certero con este asunto y son muchos millones de personas las que están ahí en el empleo autónomo y que son al fin y al cabo dinamizadores de la economía también bueno quizás el lado más olvidado siempre el más sufrido lo que te pregunta es si las políticas fiscales van encaminadas a la creación de empleo tú crees que van encaminadas o no yo creo que las políticas fiscales van siempre encaminadas a recaudar dinero no a crear empleo al revés yo creo que por ejemplo para crear empleo lo que habría que hacer es incrementar los impuestos indirectos y reducir los impuestos directos porque así le darían más liquidez a las empresas para invertir pero esto es una opinión de un humilde economista de trinchera no se me enfaden los de los pupitres no sea que ellos si no a ellos no les beneficia porque al fin y al cabo las universidades ya saben de que se mantienen bueno había dicho que era la última pregunta pero yo no puedo cerrar yo no puedo apagar la luz sin esta que ha aparecido aquí en el último segundo tripleando la dolo como si fuera aquí Alberto Herrero o Luca Donchich desde el medio de la cancha te suelta esto oye esto te lo tengo que plantear y cerramos Juan Carlos quien gobierna en España yo honestamente creo que gobierna Sánchez no gobierna Soros ni la agenda 2030 ni nada que se le pare ni el IBEX 35 ni no 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 forman parte del sistema pero quien gobierna es Sánchez eso no tengo ninguna duda porque es que las cosas que ha hecho yo no creo que si gobernara otro o ente por encima se lo hubieran permitido honestamente bueno chicos espero que el programa os haya gustado os haya parecido interesante os lo haya parecido tan apasionante como a mí Juan Carlos compañero de ante muchos años en Economía Directa al que podéis seguir en Twitter buscáis Juan Carlos ver mejor os va a aparecer y os recomiendo además que lo hagáis ¿algo que añadir? nada que si nos hemos dejado muchas preguntas pues nos emplazamos para dentro de un par de meses o tres cuando tú quieras pues aquí nos pegamos otra nochecita de estas pues te lo agradecería muchísimo además le agradezco a los más de 5.000 personas que habéis pasado por el directo subiremos el programa a YouTube chicos si además en YouTube y en Evox lo escucháis además más gente y si habéis aguantado aquí habéis aguantado dos horas y doce minutos con esto y sois tantos suscribíos chicos dadle a suscribir un abrazo muchas gracias nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.